En el Colegio San José de San Javier, los parlamentarios Ramírez y Hernán Larraín respondieron a las dudas que genera en los establecimientos particulares subvencionados la implementación de la reforma educacional. También en la ley de inclusión, una de las mayores preocupaciones es el sistema de ingresos. Creemos que la tómbola que define más por azar, por suerte, el colegio donde va a quedar un hijo, no es el mejor sistema. Nosotros creemos que son los padres los que libremente buscan aquel colegio y que a su juicio es el mejor. Reforma que, al igual que la procesal, se está aplicando paulatinamente, siendo la región del Maule una de las que están en segunda etapa, por lo que aún no están claras sus consecuencias. Uno de los aspectos que más cuestionamientos causa es la compra de bienes inmuebles para operar como corporaciones sin fines de lucro. Y la propuesta de postergar hasta el próximo año la entrada en vigencia completa de esta reforma vuelve a encender la polémica por la forma en que se plantea este proceso. Pero frente a un periodo electoral, las acusaciones respecto a cambiar o eliminar este proyecto son bastante frecuentes en las discusiones públicas. La posibilidad de hacerle cambios más profundos va a depender no solo de quién salga elegido presidente, sino que también de quiénes sean elegidos parlamentarios, porque hay que cambiar la ley. Por lo tanto, comprometer hoy día la posibilidad de revisar todo esto en forma radical y drástica me parece irresponsable. Reforma educacional que, lejos de generar consensos, crea dudas sobre si sus resultados serán los que se proyectan desde el gobierno o si fue esta en definitiva solo una reforma ideológica que no se hizo real cargo del problema de la educación en Chile.